Esto es un poco de... ¡PARATE MALPARÍA! Menos de 24 horas, lo cual técnicamente es... ¡Peli! ¡Hola! Dona treinta y es para decir... ¡Peli! ¡Peli! ¡No le pague papá! ¿Papá? ¡Ah, verdad que ese video le tengo que subir un toque a la ganancia, muchachos, porque casi no se escucha! Bueno, ahí le subo. Ahí le subo, muchachos, un toque a la ganancia para que ustedes puedan escuchar bien. ¡Gracias por los treinta bits, Brian! ¡Chúpelo usted, perra! ¡Muchas gracias, seis por treinta bits! Lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Lo tengo para el notadito para hacerlo. ¡Ah, fueron quemados! ¡Su Ale! ¡Ya! ¡Que ahí es el Custom Night! ¡Ya es el Custom Night! ¡Ya le subí más! ¡Que ya le subí más! Los acontecimientos podemos verlos dentro de Ultimate Custom Night, donde las versiones de los animatrónicos en los que él intervino de manera directa o indirecta son convocados una vez más para torturarlo por el resto de la eternidad y recibir el castigo que tanto merece. ¡Qué susto, Gonorrea! ¡Súbanle el sonido a su puto Nokia y a los del chat! ¡Lo que dijo Ralita por dos, Gonorrea! ¡Súbanle! Está bien así, tía Peli. Gracias, Arica. ¡Arica! No dije... Dije Arica. Ok. Twitch. Igual soy colombiano. Puedo decir Marica libremente. ¡Súbale! Poniendo... No. ...en pausa cualquier tipo de operación y cerrando las puertas de su compañía por un largo tiempo. Digamos que a la gente, y en especial a los padres, no les gustaba mucho esa idea de llevar a su familia a un restaurante donde hubo historias de asesinatos, secuestros, personal desaparecido... Yo no lloraría a mis niños. La verdad no. Solo que para volver a hacer el tic-tac... Vale, ¿y si me chupan las dos bolas? No. Pues... Mejor no. Piroitos, hombre. Es que ¿cuál es? Ajá. ¿Cuál? Ajá. ¡Ah, claro! O sea, que los videojuegos de Finals of Freddy's existen dentro del mundo de Finals of Freddy's. O sea, es como si el mundo de Finals of Freddy's fuera la vida real, hijos de puta. ¿Quién sería este desarrollador indie? Si ven su apariencia y similar a la de Scott Cawthon, en realidad, no, no lo es. Sino... No era Scott. ...personaje sin nombre que solamente sirve como de referencia y de comentario. Ajá. Gracias a esta estrategia de Fazbear, todos los sucesos de Finals of Freddy's 1 al 6 son juegos que existen dentro del mundo de Finals of Freddy's. Ajá. O sea, que si literalmente viajáramos ese universo, habría una copia exacta a la que tenemos nosotros en nuestra realidad. ¡Qué real! Buenas hoy, no. Bienvenido, Josué. Sé que es algo muy confuso, pero también es un movimiento... Venido, gracias por estar hecho. ...para continuar con la historia. Ajá. Una vez que todos estos juegos fueron lanzados al público y tuvieran una relevancia importante, Fazbear Entertainment... Eso fue después de FNAF 6, ¿no? ...por difamar a la compañía... Sara, gracias por el... ...por saludarme, estamos. ...como simples delirios de un lunático. Algunos podrían pensar que esta movida fue contraproducente, ya que si, según Fazbear, estos incidentes son falsos... ¡Parsero, no me voy a callar! ¡No me voy a callar, parcero! Y lo quiere ver papi sin mi voz, vaya pa' YouTube y lo ve. El que tenga una narizota le gusta a Kunno. ¿Qué denunciarían a este creador independiente que está inventando estas historias? Bueno, y esto se podría justificar con la idea de que el desarrollador indie... Gracias por el Prime, Tiago. Gracias, Tiago, por el Prime. Gracias. ...firmaba que los sucesos sí eran reales... ...penes, pollas, pitos, yupis, nabos, pepinos, frenos de mano pa' los árboles. Hey, no, me antojen, por favor. ¡Deme, escucha la cronología, por favor! Lo único importante acá es que Fazbear ganó las denuncias... ...y pudo muy lentamente recuperar la confianza del público. También, seguramente, gracias al dinero recaudado con las demandas, la empresa volvió a... Pero que pirón más inteligente es, huevón. ¿A qué hora muestra el chimbo? Ya casi. ...firmando, hasta donde sabemos, tres contratos diferentes. El primero de estos sería una aplicación de envíos. ¿Y qué es lo que enviaban? Eso ya lo vimos. Esa parte ya me acuerdo. Es una idea muy loca. Que es como el Pokémon GO de Final Freddy. La buena aplicación involucraría al regreso de Freddy y sus amigos, pero esta vez no se trataba de una pizzería... ...o de un centro comercial, ya que si la gente no quería ir a los animatrónicos, los animatrónicos irían a la gente. De esta manera nace Fazbear Fun Time Service, el cual sería basado en el juego de Final Freddy's AR Special Delivery. Y era todo el trinco con la cual las personas podían elegir... Duchese en string que ya casi acabó o siops y pablo tsmicasita... De una amplia variedad, diferentes animatrónicos para que vayan a su casa a celebrar diferentes ocasiones como fiestas y... Esta, además de ser una idea inteligente, era muy práctica. ¿Cuántos bits se llama ahora mismo a Saigd y le dice que si quieren volver, tirale bajito que somos colombianos B? Hay un problema. Nos tenemos bloqueados de absolutamente todas las redes de WhatsApp y no tengo el número de ella. Y no me lo sé. No hay forma humana para llamarla. No. Porque no solo arraban dinero de tener que mantener un lugar fijo donde los animatrónicos tenían que estar todo el día... Sino que podrían evitar denuncias por mal funcionamiento o comportamiento inusual de los robots. Ya que al descargar la app... Es que se lo paso, malparidos. Paren de mandar bits, dejen ver el video. ¡Sí, man! Gracias por su entidad. Aceptando los términos de servicios, que indicaban que pedir estos robots es a riesgo propio y que... ¡Saludos para su entidad! ¿Cuántos bits si llamas a JH para ir a donde las cariñosas? Gracias por los 30 bits. Los llamó ahorita más tarde que estamos viendo la cronología de Final Fantasy Frees. Pedicelo a JH. JH tiene el de WhatsApp, no tiene el de llamadas. Uy, marica, me acaban de abrir la puerta y fue la gata. O sea, la puerta no estaba cerrada con seguro, estaba entreabierta. Y era mi negrita hermosa, venga pa' acá mi bebé, venga. Ya pues pa' acá, hombre perra, súbase. Hola. Dejen ver el video aún malparidos, tontos, idiotas, carepichas. ¡Ya! ...tipo de accidente. En definitiva, se lavaron las manos completamente de cualquier accidente que pueda suceder. Muy inteligente. Seguro que ahora mismo se estarán preguntando. Si todos los animatrónicos fueron destruidos en el incendio de la Academia Simulator, ¿qué animatrónicos son los que usan? Bueno, si ven la inquietud de los trajes y el mecanismo de estos robots fueron casi completamente destruidos en el incendio provocado... Dejen ver el video, pues, o quieren chir de tetas tetitas, ya saben. ...tenía tanto los patrones de comportamiento como la inteligencia artificial y hasta su esencia. Es que digitalizaron estas placas tanto como para controlar y rearmar estas criaturas junto con los planos que tenían. En título en sí, no parece tener mucho en términos de historia. ¿O eso es lo que nos quiere hacer creer? Porque, en realidad, es una de las piezas más importantes para completar... ¿En serio? La historia la vamos recibiendo por medio de diferentes e-mails que se intercambian en el equipo de desarrollo de... Es una mierda de juego el más importante en el lore. ...los personajes que aparecen en estos e-mails. Uno de ellos es Luis y la otra quizás ya las han escuchado. Vanessa. Realmente, no hay nada de desarrollo de estos personajes. No sabemos cómo se ven, ni siquiera cómo se comportan. Es más, Vanessa en estos e-mails no escribe ni una palabra y aún es extremadamente... Vean, qué asco. No puedo creer que todos estén poniendo uf, ig, hasta las niñas. Hasta Mariana acaba de poner ig, weón. De un piro, muñeco y un huevo, weón. Ay, qué vírgenes. Por lo menos nunca conseguiremos tilinas, muchachos. Y por lo menos las niñas tampoco nunca van a conocer un tilín. Ni los hombres van a conseguir tilinas ni las niñas tilines. Pero bueno, el precio por el fan de Pelicanjer. Todo empieza con el siguiente mensaje de Luis para Vanessa, a la cual se refiere como Ness. Hey Ness, espero que estés teniendo un buen día. No es nada importante, quería contactarme con vos fuera de radar y recordarte las políticas de la compañía. Ay, sí. A nadie le importa realmente si estás comprando cosas online, siempre y cuando estés realizando tu trabajo. Pero hay ciertas palabras y frases que disparan una alerta y realizan un reporte. Así que tu última orden fue automáticamente enviada a mí. Básicamente cualquier cosa mencionando tortura va a levantar una alarma. Así que si bien el calendario vikingo de sangre de águila que ordenaste está muy bueno, este fue el que desencadenó la alerta. Si tenés alguna duda sobre esta política, no dudes en dejármelo saber. Algún día podemos ir a tomar un café juntos o algo y mostrarte todas las palabras que desencadenan esta alerta. Con este mensaje aprendemos varias cosas importantes, como el hecho de que Luis es uno de los encargados de controlar al equipo de la aplicación debido a que tiene acceso a los sistemas de seguridad y que también tiene... Es un simpático. Él no vea eso, que luego le toca ir a dormir con Manuel Autismo o le sale Petro Creepypasta. Hue puta, hombre, gracias por sentar. ...va a pasar este tipo de alertas que a cualquier otra persona reportaría como un problema y la despediría. Además, acá podemos sacar datos sobre la persona... No, es que bueno, esa sí está muy linda, sí. ...la cuenta que sigue un poco fría y atraída por las cosas... No, es que sí, sí, no, sí, sí, está muy linda. ...relacionadas con el terror, lo mórbido... Sí, la verdad, sí. ...lo cual no sería ninguna suposición rara si concluimos que... Somos perros en esto ya, María, es increíble. ...por todas las historias terroríficas... Bueno, Raka, ahí me asustó, güey. ...la empresa no ha estado involucrada. Entre tanto, todo parecía normal hasta que una noche recibimos... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué dice el mensaje? ...con otra persona del equipo mencionando que el acceso a su computadora fue bloqueado luego de escañar el último set de placas que tenía, dándole un misterioso... ¡Saludo pa' las berrachecho! ¡Saludo pa' las berrachecho! ¡Ya! Ya paro, B, perdón. C. ¡Ya! Temer la cronología, marica, ya. Presten atención a esto, ya que sola y exclusivamente después de escañar estas placas... ...fue cuando la computadora le empezó a prohibir el ingreso al sistema de esta persona. Por lo que podemos suponer que se trata de un error generado por las placas o específicamente un virus debido de ellas. ¿Qué? La teoría del virus se confirma en otro mail enviado esta vez por la Oficina de Asuntos Legales de Fastware Entertainment. En este mail, el equipo le pide a la encargada del proyecto que detenga de manera inmediata... ...todo el trabajo en las propiedades de Fastware Entertainment, haciendo especial hincapié en todo lo relacionado con el hardware animatrónico. ¡Ay Dios mío! Efectivamente hubo algo que asustó a los ejecutivos de la empresa y digamos que Fastware no es una compañía que se asusta fácilmente. Y es por eso que hay un detalle que estuvimos pasando por encima y lo estuve guardando para este momento. Canalicen toda la información por un segundo y piensen, ¿qué clase de virus relacionado con los robots viejos puede...? El virus era William, ¿cierto? El virus era William, creo que sí. ...asustar a la empresa al punto de parar cualquier tipo de operación. Es decir, Fastware Entertainment pasó por todo. Empleados desaparecidos, muertes de niños en sus restaurantes... ¡Wast, nea! ¡Wast! ...una interesante historia, cuanto menos. Entonces, ¿por qué se asustan por un simple virus? ¡Qué pecado de Wast! En realidad no es un simple virus, ni siquiera se trata de eso. Es una conciencia, la conciencia del infame William. ¡¿Qué?! Y que, para destruir a un alma de un animatrónico, se tiene que también destruir el remanente. Y el de William seguía dentro de Golden Freddy, atrapado en su propio infierno, que al escañar las partes del animatrónico, William también fue digitalizado. Y ahora estaba dentro de la red. ¡Oh! ¡Hay uno relojito serés! ¡Sasquetas, tetitas, tetorras, tetazas, mamelungas, pelicangers, jota, ix, gemelas, colorados, pompones! Este es uno de los personajes que forma parte del roster de FNAF Special Delivery, y donde vemos constantes referencias a él y a ixme en los trailers del juego. Recuerden que las palabras en la saga de Five Nights at Freddy's no están puestas a leer. Vamos a terminar esa cronología porque fue la que nos empezamos a ver, que fue la de Jota. Y luego vamos a ir a ver el video de Jota de The Mimic. Ok, ok. El remanente de unión entre alma y tecnología, Aston pudo adaptarse en una especie de virus y volver al ruedo, esta vez para acabar con la compañía y concretar su venganza final. Mientras que el hombre morado conocía todo sobre los animatrónicos, mucho no podía ser desde su forma digital, siendo que solamente era un programa, un conjunto de datos sin propiedades físicas. No obstante, acordémonos de quiénes. Por eso Aston ideó un plan para volver a una forma física, esta vez utilizando el sistema de alarmas para buscar a una persona compatible. Dentro del sistema, como no podía ser de otra manera, encontró a Enés. Y ella, principalmente por estar ante la presencia de un hombre detrás de los asesinatos, decide ayudarlo. ¿Qué? Por eso es Enés. El narcotraficante Pelicanjer Fernández Gaviria fue arrestado este pasado 3 de junio de 2023 por participar en redes de narcotráfico, además sé. Gracias por esta vez. Espere, o sea que por eso Vanessa se vuelve Bunny. La personalidad de Vanessa se divide en dos. Ey, si me la joroba tiene Vanessa, huevón. Que me puta, que me puta joroba. Es como así, que me puta joroba. Bueno, además que hay que cargar co... Por un lado, una sumisa Vanessa. Y por el otro, la persona que está siendo totalmente manipulada por Aston. ¡Todo esto de nuevo se confió! Mi mamá de tus directos y nunca me dice nada por lo que dices. Su mamá es muy buena, gente. Sárgale su mamá que la amo. Con un mail de Luis para Vanessa. Utilizando el internet en su lugar de trabajo. Vaya tetas Vanessa como te follaba por detrás, joder. ¡Ey, ya! ¡Arco, ya! ¡Está bien! ...formas de sumisión para encontrar una manera de transferir a William a su cuerpo o al de otra persona. Así es como... ¡Entonces William está dentro de Vanessa! ...los mails a Luis le siguen llegando y este, preocupado por búsquedas como ¿Cómo introducir la auto-sumisión o cómo introducir su misión en sujetos humanos? Luego de un tiempo, al parecer, la búsqueda de las palabras que llamaban la atención se detuvieron. Hasta que, de nuevo, un mensaje llega y vemos cómo las intenciones de Vanessa son cada vez más escalofriantes. Ya que, en el siguiente mail, Luis le preguntan es ¿Por qué ordenó tres máscaras humanas masculinas de gomas realistas? ¿Qué? Y, sinceramente, si yo estuviese en esa situación, también me preocuparía un poco por este pedido. Todos estos mails no son nada más ni nada menos que el camino de Vanessa a convertirse cada vez más en alguien sin poder... ¡Ay, no, Vanessa! ¿Por qué le copiaste el penal a J.H.? ¡Hue puta, homenico! Si toca aprender a cura penaltis, huevón, sí. En derrota, así es como Afton le ordena que confeccionara disfraces parecidos... ¡Bani! ¡Es el disfraz de Bani! ¡Es el disfraz de Bani! Bueno, ya me despido, amigos del chato, ya no toco más las bolas. Os voy a dromir que en España es tarde. Un saludo, Peli, te amo. ¡Arcox, te amo! Gracias por el cinturón y Sijima, gracias. Conste que no fui yo, Peli. Relajado. Y sé que parece confuso, porque... ¿Cómo iban a meter a William en el cuerpo de Ness? Porque adquirieron más de una máscara, y no simplemente una sola. ¡Entonces Bani es! Todo será respondido a su debido tiempo. El último mensaje de Luis que podemos leer es uno que confirma el estado hipnotizado de Ness, siendo que Ness de Luis menciona que cuando pasó por el escritorio de ella, no le prestó atención. Tenía la cara pegada a la pantalla. Es más, en el mismo mail, él nos cuenta que en un momento... Mirá, Bani está viendo a J, qué chimba. ...pensó que escuchaba voces que no eran las de... Marica, ¿saben qué? Yo quiero una tilina, huevón. Para ver teoría de Fainas Asfrey los domingos arrunchados, nea. De buena. Hijo de puta, necesito conseguir una novia allá, nea. Necesito una tilina allá, huevón. Estaba claro. El virus evolucionó a tal punto de poder comunicarse de forma oral, y solo seguía avanzando. En un nuevo mail del equipo de desarrollo, estos avisaron de forma urgente de un virus proveniente de las tarjetas escaneadas, y al parecer era una amenaza de primer grado... ¡Ay, mierda! Gracias. Era una amenaza de primer grado. ...al enterarse de esto, le avisa a Vanessa para luego ser retirado en un disco externo. Así fue como el virus en los sistemas parecía haberse eliminado. Y la aplicación de delivery es lanzada al público sin mucho... Pero, mira, todas son las menores. No. Después de todo, Afton ya estaba libre en un disco externo. O sea, que Afton... ...la historia de Vanessa y de William continúa. Como mencioné anteriormente, Fazbear Entertainment firmó tres contratos. Ajá. Esos contratos los vimos en Finance and Frey y... ...el Security Breach, ¿cierto? ¿O soy loco? Muchas gracias, George, por las inscripciones. Te amo. No. Bueno, te estoy loco. No, yo juro que yo vi esos contratos en algún lado, Nea. Yo no vi esos contratos en algún lado. Lo de estos sería un juego de realidad virtual. Para el desarrollo de este título, Fazbear contrataría un estudio indie llamado Silver Parasol Games. Y les encargaría de hacer el juego basado en los eventos que tuvieron lugar en los Finance and Frey 1 al Sister Location. Para poner fin a estos rumores. En la introducción del título, explican que están emocionadísimos de unirse a la era digital con esta experiencia VR. También dicen que saben que Fazbear Entertainment ha desarrollado una pequeña mala reputación... ¡Qué miedo, ese hijueputa! Ese es el Frey del Final Frey 4, ¿no? ¡Qué miedo, Nea! Es verdad que alguna otra historia de desgracia ha ocurrido en sus restaurantes... ¡Qué miedo, esa cosa, no, rea! ...que fueron eventos reales, pero muy exagerados. La mayoría de ellos fueron fabricaciones de un... ¿Cómo van a poner a foto, weón? Ese es Hellwanten. Sí, sí, yo sé. El Hellwanten no me lo va a pasar, muchachos. Ya quedamos que no me lo va a pasar. Simplemente lo voy a jugar una vez y ya. Sin embargo... Un directo de diario ya. ...recrearon estos esenarios completamente... Esenarios. ...en un graciosísimo juego de realidad virtual... ¡Ah, es gracioso! ...con estas historias de fantasmas infantiles. Asimismo, al final... ¡Es gracioso! ...advierten que no se hacen responsables de transferencia accidental de conciencia digital, manifestaciones reales de personajes digitales y pesadillas. ¿Cómo? ¿Transferencias de conciencia? Antes de explicar eso, sigamos un poco más con la historia. ¿Por qué? ¿Qué? Los casos del juego de realidad virtual ocurren en Five Nights at Freddy's, Hellwanted, donde tenemos el lugar de una beta tester quien tiene la tarea de probar el título. ¡Ay, marica! Esta obra no fue muy bueno para Silver Parasol, que digamos, ya que Fastbear le daría muy poco tiempo al equipo de desarrollo, solamente un par de meses. Por esto, no había ningún margen para revisar si había bugs ni realizar... ¡Ah, otra Five Nights at Freddy's! ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Para que este proceso sea un poco más rápido, le darían piezas de escáner para los circuitos y los planos de los animatrónicos que utilizaron para su servicio de deliveries. Así, se ahorraban el tiempo de hacer un modelado y programación de los animatrónicos de cero, ya que estos circuitos contenían el código de los robots antiguos. Parecía que si bien iba a ser un desarrollo apurado y bastante difícil, si hacían las cosas bien, el resultado podía terminar siendo uno bastante satisfactorio. Pero como todo en el universo de Five Nights at Freddy's, las cosas salieron mal. El equipo de Silver Parasol fue entendido por razones que no conocemos, y nosotros, el beta tester desconocido, formamos parte de otro grupo de desarrollo que tiene que terminar el proyecto rápido. Afortunadamente, una integrante de esta empresa despedida, de Silver Parasol Games, llamada Tape Girl, dejaría cintas escondidas dentro del código de juego donde explica todo lo que pasó y todo lo que salió mal. Verán, Silver Parasol, si bien era un estudio lo suficientemente grande como Parasol... Pele anda, bañate, apenas vuelvo a hablar con mi baño. ...seguía siendo uno independiente, con pocas personas en el equipo, el cual estaba conformada principalmente por tres integrantes, Tonia, Dale y Jeremy. ¡Vale, luego! ¿Estás ahí, Zeranita? Te amo. Sí, sí, lo sé. ¿De dónde sacamos estos nombres? Bueno, verán, Dale y Jeremy aparecen dentro de los mails del juego, pero... ¿Tonia? Bueno, Tonia... ¿Y Tonia? ...gear, y esto lo podemos saber gracias a que... ¡Tonita Safe Girl! ...hace muchos años atrás, con la salida de Help Wanted, publicó un sitio web falso de Silver Parasol Games, y ahí podemos ver a Jeremy... ¡Marica, tanto es el lore! ...Dale y dos mujeres, Tonia y Gabriela, pero dada la... ¡Hay tantos lores que crearon una puta paina falsa! ...los que tiene Tape Girl nos damos cuenta de su tono juvenil en su forma de hablar, por lo que debe ser Tonia. Como sea, Scott no profundizó mucho en esta idea y por eso la dejó atrás. Simplemente es una de las tantas cosas que Cawthon decidió no incluir. ¿Verdad, caja misteriosa de FNAF 4? Bueno, como sea, en una de las cintas, Tape Girl nos explica que un día, cuando volvió a las oficinas, las cosas estaban desordenadas. Los cajones, donde estaban las placas abiertos vaciados, y alguien se había metido en la oficina en la noche. Ella nos dice que esto tuvo que haber sido el cliente, porque había cables y plásticos tirados en el piso. Sin embargo, había algo que Tonia no sabía. ¿Qué? La existencia de Vanessa. ¿Qué rico? Ella fue quien se infiltró en la oficina. ¿Qué? Mataron a Tonia. Ah, ya. Ok. FASBET Entertainment se enteró de todo esto y mandaron a buscar todas las placas para que el hombre morado no se colara en el proyecto. Pero era demasiado tarde. Es por eso que, como estarán suponiendo, cronológicamente todo esto está pasando casi al mismo tiempo que el final de lo que les conté de Five Nights at Freddy's Special Delivery. El Special Delivery, ok. Tonia también menciona que uno de los... O sea que Tonita chulió. Jeremy vio una extraña aparición en el código del juego, por lo que fueron y lo reportaron a su jefe, Dale. Él fue directamente a quejarse con FASBET Tonita murió. Diciéndole que no quería hacer con el desarrollo por todos los problemas que estaban teniendo con las herramientas que les entregaron y la cantidad de tiempos que les dieron. Pero FASBET no se dio debido a que estaban basco contato. Peli, me dieron ganas de una diarrea. Y no hay agua, me va a tocar ir a el río Medellín, vamos. Y aprovecha si te bañas ese culo. Papi, salgo de ese hijueputa río con tres manos, weón. Papi, nunca he metido al río Medellín, weón. Nunca he metido al río Medellín. Es una mierda. ...el juego lo más rápido posible, o si no, los demandarían. Bajo esta increíble presión, el equipo tenía que estar sin parar desarrollando el juego y Jeremy, quien cumplía el rol de beta tester original, tenía que estar horas y horas probando el título para comprobar que todo esté bien. Ok. A ver, entonces, a ver si estoy entendiendo. Entonces, el lore del Help Wanted es que nosotros somos unos beta testers de un juego de Final Fantasy Freddy. O sea, que estamos jugando al Final Fantasy Freddy en el que estamos jugando en Final Fantasy Freddy. O sea, estoy jugando en Final Fantasy Freddy en realidad virtual en el que estoy jugando en Final Fantasy Freddy. Y con orrea. Ok, entiendo. Y entre ese Final Fantasy Freddy se supone que se metió el alma de William. Y debido a las largas sesiones a las que Jeremy se sometía, el virus comenzó a acercarse a este cada vez más. Se supone. Así fue como Afton adquiriría un modelo en una forma de un conejo verde de ojos violetas con una chaqueta y moño del mismo color de sus ojos. Yo nunca lo he visto. Lo interesante de su modelaje es que este no era un robot ¿Quién es? Parecía ser un humano de igual que se ha puesto un traje. Al virus se lo llamaría con el nombre Malherd. Pero dentro del juego sería conocido como Glitch Trap. Glitch. ¡Ah, el Glitch Trap! De trabajo, Jeremy parecía no cansarse y estar cada vez más y más obsesionado con estar peleando. O sea, que este es William. En una de las cintas, Tape Girl dice que un día llegó temprano a la oficina pensando que no había nadie. solo para encontrarse con Jeremy parado en el cuarto de pruebas. Estando expuesto tanto tiempo al virus, Glitch Trap podía controlar a Jeremy pero solo cuando tenía las gafas VR. Este control le causaba pesadillas y dolores al pobre Jeremy por lo que Tony anotaba que algo estaba mal con él ya que se lo veía pálido y parecía que no comía hace muchos días. Así, como pasamos a enterarnos que Jeremy sin que la reacción al juego. Nada lo asusta. Solo se queda parado como si estuviera hablando con alguien pero en su día cotidiano fuera del juego Jeremy estaba sufriendo de terribles pesadillas que Glitch tras el que causaba y lo reportó a Dale quien le pasó el reporte a Fazbear pero mala decisión porque para evitar a un peor imagen de Fazbear por los bits. Belly, mirate un vídeo donde explican por qué Vanessa tiene las tetas, tetitas, tetazas más grandes que van diciendo que son la misma persona. Ahorita lo veo, ahorita lo veo. Gracias, Mide las drol por los 30 bits. Mide las drol, gracias. Quiere deshacer de Jeremy porque imagínense que sale una noticia de que el nuevo juego de la empresa que estaba recomponiendo años y años de mala fama causaba nooo. Uy, marica, esa es hora está muy fumada. Ya que Glitchtrap se olvidaría de que lo querían despedir e idearía un plan para desaparecerlo. Así es como un día Tonia volvió nuevamente a la oficina. Cuando entró vio lo que parecía ser una máscara de Halloween en el suelo pero no entendía. Había algo parecido a una tinta alrededor y estaba Yo ya me perdí en las tetardanes. Nooo. Seguramente algo se habrá derramado. Escuchó un ruido fuerte al fondo de la oficina y se dio cuenta de que Jeremy seguramente estaba ahí. Lo fue a buscar pero no podía verle bien la cara. Tenía el casco de realidad puesto y parecía que se había derramado esa tinta rara en la camisa pero no se veía bien porque el cuarto estaba muy oscuro. En realidad Tonia estaba malinterpretando las cosas. ¿Qué pasó? En una de las cintas ella habla sobre la existencia de una guillotina de papel en la oficina un elemento que se utiliza para cortar papel pero es muy filoso. Creo que ya pueden deducir lo que pasa. Lo que Tonia vio en el piso no era una máscara de Halloween sino un pedazo de la cara de Jeremy ¿Qué? y la tinta eran toneladas de sangre que se desprendían de su cuerpo. Después de esto digamos que el equipo no tenía muchas ganas de volver y terminar el juego con la enga de reemplazar a Jeremy así pudo ver por primera vez en carne propia a Glystrap y entendería de que no se trata de un boom sino de una entidad con pensamiento Enviaron información sobre la falsa demanda contra el desarrollador indie lunático y Tonia se entera de que el proyecto no era una forma de limpiar el nombre de la empresa sino de una mentira muy elaborada para desviar toda su mala fama. Luego de equivocarse de manera tan bruta Fazbear buscaría reemplazar rápidamente a Silver Parasol y les dieron solo 3 días para terminar su trabajo e irse. Tonia sabía que tenía muy poco tiempo para eliminar al virus y no iba a llegar por lo que grabó las cintas las cuales ya les estuve contando con el fin de que el futuro beta tester termine su trabajo. Sin embargo Glystrap se daría cuenta de esto y les dio a los de las cintas para evitar ser eliminado con Coca Coca-Cola no soy cocainómano es por eso que Tape Gear fragmentó las cintas en diferentes archivos y las desordenó para que la anomalía no pueda volver a su máximo potencial por si no dejó una instrucción para que el beta tester lo pueda destruir y abandonó su lugar no soy pero el problema estaría justamente ahí en el beta tester nuevo o mejor dicho la beta tester nueva la Vanessa la chica ya trastornada ahora mismo tenía la posibilidad de materializar de nuevo a Afton y por eso acá el plan de Glystrap resulta excelente porque encierra metafóricamente una parte de la conciencia de Vanessa en el final original de este juego para el juego materializarse como un simple e inocente peluche y es en este título donde todo empieza a hacer sentido va en este título no sino esencialmente en estos otros dos en Five Nights at Freddy's HW y el DLC de Curse of Dreadbear piezas que pasan desapercibidas de esa mierda ya que en la versión mobile de Help Wanted podemos encontrarnos con los primeros juegos de Princess Quest ay yo iba a jugar esa mierda de Princess Quest que estaba en el estaba en el en el estaba en el en el Security Bridge y nunca encontré la primera consola de Princess Quest a la nueve un peluche exactamente igual al que nos habían dado luego de liberar a Glickstrap y la máscara de Bani y lo importante acá es una escena donde nuestra muchas gracias por los Glicks Daniel que Vanessa se dejara pichar en ambas personalidades jajajajaja bañese huele a muerto desde acá Vanessa por si no se habían dado cuenta queda encerrada con una especie de monstruo gigante y como siempre en FNAF todo está oculto ya que modificando un poco el audio vemos como la bestia nos dice esto que dice a alguien más que dice yo siempre me vengo atrás déjame salir a alguien más le queda la duda de que eso es William Afton si yo no me acuerdo la voz de marica todo lo que pasa dentro de Princess Quest es una representación es Lore es Lore la psiquis de Vanessa era Lore si esa era la psiquis de Vanessa que estaba haciendo la Vanessa de carne y hueso para eso hay que remontarnos al DLC digamos que estaba buscando llaves a través de un pasadizo muy oscuro ah como Slenderman como un Slenderman o que para terminar con todo este gran argumento encima tenemos la parte donde Glitchtrap en forma de peluche ya parece funcionarse al 100% con Vanessa o sea que Banny crea a Banny pero la puesta en marcha del plan de Afton ahora siendo Banny no ocurriría hasta el tercer contrato de Fazbear Fazbear Mega Pizzaplex un centro comercial tematizado en los 80's y con el peor juego el carechimba juego que casi me da calvo hijueputa y morí una semana pasando me lo gonorra por fin con todos los elementos que caracterizan a la estética Fazbear pero esta vez con un estilo más limpio y mucho más futurista los nuevos robots que se nos presentan en este megapixel son los más avanzados hasta la fecha contando con movimientos hiperrealistas y con una inteligencia artificial consciente que hace parecer como si los animatrónicos estuvieran vivos el hombre morado estaba consciente de este centro comercial en construcción e incluso nos da una pista de que lo ocurrido en Help Wanted está en frente del mega pizza plex oh si está todo conectado pana esa gonorra Scott Cawthon que se fuma papi que me des la hierba así como desde el primer momento que vio este centro comercial al supo que tenía que entrar ahí para orquestar su nuevo plan a través de diferentes yo no me voy a bañar con Coca-Cola la chinga ahora si como agüita chocolatada si la historia de Vanessa su transformación luego de su encuentro con William Afton y como gracias Sward Cream por 16 meses la buena Sward Cream I love you so much la buena peli la buena papi la pete madre peli canger y yo ya acabo yendo a el río medellín para cagar no me fije vuelva se vuelva se me da cueva los diferentes terapeutas para sus empleados a los que deben ir para realizar sesiones de terapia seguramente estos terapeutas están para los empleados que ven que tienen problemas o han levantado alguna bandera roja son 16 cintas en total y lo más probable es que Vanessa haya empezado la terapia a partir de su trabajo en el servicio de delivery cuando seguramente a Luis se le hizo imposible seguir ocultando estas alertas Luis era el simpático no las sesiones terapéuticas normalmente son cada semana podemos deducir que 16 semanas fueron las que transcurrieron entre que Vanessa abandonara el special delivery y la apertura del mega pixaplex 16 sesiones terapéuticas 16 semanas y 5 psicólogas en estas sesiones Vanessa va a pasar y es marica esa gente donde saca toda esa información o sea este man donde saca la información de que Vanessa estuvo en el psicólogo en un libro o alguna mierda donde dijo eso psicólogos diferentes en donde vemos poco a poco el avance a la locura de nuestra trágica villana desde el principio puede parecer trágica villana mamacita pero nunca fue así seguramente en sus tiempos trabajando en special delivery estaba interesada en todas las historias de terror sobre el mítico hombre morado las cintas no creo que lo admirara o idolatrara como un héroe si que tenía un cierto morbo por saber más de él y deseaba estar un poco más cerca lo que no sabía es que por esto su vida correría peligro y por obligación de William debía hacer cosas terribles desde la apertura del pixaplex vemos que empiezan a desaparecer niños nuevamente y eso no es ninguna casualidad recuerden de que el hombre claro pues claro con razones de marica Gregory no se quería coger por por Vanessa porque ya habían desaparecido varios niños ahí tanto en Help Wanted como Security Breach hay cintas relacionadas con Vanessa lo había vuelto ya no era más un robot oxidado tampoco era un virus inmaterial ni siquiera un peluche ahora el hombre morado era Vanessa era una gran parte de Vanessa ay nea por su nuevo nombre Vanny Vanny oh si creo que nunca o sea que el hombre morado es Vanny que tuvo tantos apodos a lo largo de su vida pero esas nueve almas de niños no estarían ahí por casualidad recuerdan la relación entre el remanente la sustancia esa que sale de las almas y la tecnología en Five Nights at Freddy's bueno recuerden esto bien porque acá es cuando empezamos a formular toda la cronología de Security Breach como sabemos por incontables fuentes Vanessa fue dividida en dos la tenemos a ella misma le tocó jugarse otra vez el Security Breach para ver las cintas y jugar al Princess Quest papi no ni por el hijo de puta volvo a abrir algo no ruedas de juego pero con un supuesto alerta de palabra importante pasado bastante oscuro y por otro lado tenemos a Vanny una lunática asesina con habilidades casi sobrenaturales relacionados con la tecnología es cierto es cierto cuando Vanny se acerca uno como que empieza a ver todo feo huevón es cierto usa un traje de conejo y es William Afton en resumen o sea que Vanny es William que va saltando y jugueteando por todas partes como si fuera una cinta niña y acá es donde entran las diferentes entrevistas con los psicólogos que mencioné antes porque vamos observando como Afton va tomando control con su primera psicóloga se nos revela que Vanessa realiza muy bien su trabajo y sus reportes de desempeño siempre fueron buenos el problema comienza cuando ella empieza a hacer búsquedas extrañas en internet y tiene conversaciones encriptadas con una persona misteriosa persona que ya sabemos quien es Vanessa niega estar hablando con alguien aunque a veces habla con un Luis del departamento de marketing muchas gracias Ronnie por los dos meses de suscripción muchachos ustedes me piden mucho que reaccione a las cintas de VHS a ver VHS mangle o sea ustedes ustedes quieren que yo reaccione a estas a esta o sea ustedes quieren que yo reaccione a esta no creo que sea buena idea que ella debería estar caminando por el lugar libremente te das cuenta de los riesgos de responsabilidad de los que hablamos en este momento debido a esto sin mencionar que mientras trabajaba su demonios viejo maldita fuente de poder se encendió sola quiero decir por supuesto cielos viejo donde está bien paridado yo quería preguntarle al jefe si podríamos dejarla como una cosa de desmontar y poner a montar para el entretenimiento de los niños o sea veo esta veo esta y después podríamos traer ese viejo modelo de Foxy de First Verse si quieren lo veo muchachos me encanta el doblaje de este video ustedes me dirán si quieren lo vemos todo completo me encantó el doblaje huevón sinceramente me encantó cielos viejo oh no hermano vamos a bajar las cortinas para que Vanessa nos irrite hasta ahí llegamos con la primera psicóloga repentinamente aparece una nueva Vanessa te pareces al piojo al varado el piojo al varado que pasó con la anterior pero no le contestan en estas entrevistas nos enteramos por primera vez de la relación entre Vanessa y sus padres se nos nombra su papá quien se llamaba Bill Bill bueno Vanessa no fue huérfana el papá no la abandonó luego de haberse divorciado ah pero se divorciaron su padre jugó sucio y siempre hacía quedar mal a su madre en el tribunal y como manipulaba a Vanessa para ponerla en contra de su madre finalmente su padre ganó el caso de la custodia y su madre se terminó suicidando hola peli te conozco este año pero apenas te sigo me gusta tu contenido y me da mucho risa y siento que eres muy buena persona gracias de Edvin estás en todo lo cierto en menos lo que soy buena persona yo soy una gonorrea pero igual gracias te amo unas que si son chimbas son las entrevistas a los animatrónicos J. James con el doblaje de la wea astral es la serie de animaciones que le dijo el Buzz Light Kumbamba es que el Buzz Light Kumbamba bueno luego me veo eso si algo tenía que ser una buena chica y la psicóloga dice que si bien lo que le pasó a su madre no tenía nada que ver con ella fue su testimonio el que hizo que perdiera el caso el de Vanessa no todavía estaba loca seguramente es generado por algún trauma la terapeuta comienza otra sesión y habla con ella sobre su habilidad con las computadoras llamándola una hacker comenta con orrea Vanessa la hacker con orrea a que llegó un mensaje del departamento de informática en donde había un informe extenso que describe las comunicaciones no relacionadas con las que estaban llegando a su ordenador o sea la psicóloga es capaz de escalar el Sony Vegas gratis en referencia a las búsquedas de internet y a los mensajes encriptados que se mandaban con el entonces virus Afton menciona que lo que le molesta a estas conversaciones es que los mensajes que está recibiendo parecen de una naturaleza muy manipuladora además dice que el remitente de estos mensajes estuvo hackeando sus archivos personales que están llenos de detalles sobre la vida de Vanessa este sería el fin de la segunda psicóloga y llegar a la tercera pero que las psicólogas mueren o que Vanessa le pide un caramelo dato que parece irrelevante pero no lo es esta terapeuta es que Vanessa es cargante con plata infinita yo y creo habla de como Vanessa es muy buena hablando con yo y creo hola peli puedes saludar a Santiago Beltrán porfa gracias Santiago Beltrán por los bits besos las proscientas bits así como nos menciona que ya parece haber superado la muerte de sus padres en la segunda entrevista le ofrece un caramelo anés y ella lo rechaza diciendo de que tenía muchas calorías pareciera como si su personalidad de una entrevista a otra cambia radicalmente volviendo a ese estado más preocupado que vemos en las entrevistas anteriores pero fuera de eso en esta entrevista no pasa mucho en las últimas sesiones con eh muchachos venga me estoy muriendo del hambre tan malparida que tengo que me puedo pedir algo que no me engorde mucho y sea más o menos saludable chicos que me puedo pedir chicos una ensalada dice ensalada no sé qué contiene lechuga proteína cebolla tomate totopos aguacate recomendada con vinagre de jalapeños medicanos picante elige tu proteína pollo elige tu vinagreta que es vinagreta no sé qué es vinagreta vinagreta césar vinagreta marina vinagreta jalapeño vinagreta libanesa que es esa mierda ah sushi y si pido sushi sushi es bueno o sea sushi no es tan malo no el sushi es arrocito con salmón no el sushi es rico si un sushi si estoy bien chimbita sushi salmón aguacate salmón fresco queso crema y semillas de ajonjolí yo creo que está bien huevo no si me voy a pedir un sushi te amo con esta terapeuta su forma de ser cambia drásticamente como que gas como que gas el sushi mamapollas no les gusta el sushi marica el sushi sabe a pen limpio es delicioso huevón como no les va a gustar el sushi nea ustedes no le saben de nuevo ahora a Anés le gusta el olor a flores y mirando no le saben no le saben constantemente parece que no quiere estar en la oscuridad pero cuando la terapeuta le pregunta si tiene algún hobby Ness dice de que no por lo que la psicóloga le responde a que a ella le encanta hacer manualidades en el sótano esto intenta que activa la otra parte de Vanessa que responde con cierto temor en su tono diciéndole que no le gustan los sótanos oscuros como si hubiera pasado mucho tiempo en uno de estos ok esta pelada es de esas que tienen como varias personalidades no como la de fragmentado los 30 años que pasó Springtrap encerrado en un sótano de un restaurante puede ser que sea una simple referencia no lo es esta analista le pregunta de que hace buscando esas cosas raras en internet en hora de trabajo que hacía comprando material de pieles falsas pero Vanessa insinúa de que está armándose un disfraz y que quieren saber que va a hacer con él ella balucea y cuando la psicóloga le pregunta que dijo Vanessa dice de que no puede hablar porque él dijo de que siempre la estaría vigilando él donde esté con esta tercer terapeuta con ella mencionando que Vanessa sería transportada a otro departamento hora de la cuarta psicóloga esta parece ser mucho más agresiva con sus preguntas y va directo al grano le cuenta a Vanessa de que sus dos terapeutas anteriores desaparecieron una de ellas fue encontrada muerta como si fuera destrozada por maquinaria le pregunta si conoce un lugar llamado Freddy Fazbear Megapixaplex y dice que los técnicos de ahí la conocen a ella y no necesariamente por algo bueno informaron que la encontraron en cámara haciendo cosas sospechosas habiendo hackeado en sus sistemas muchas veces la hacker una prueba sustancial parece que tienen más un presentimiento que un hecho pero los hacks están causando la hacker huevón sin embargo esta psicóloga no va a durar mucho como dijo el gato guau guau así mismo porque se metió en temas donde no debía comenta que ella sabe que Vanessa desarrolló una inteligencia artificial con la que habla ese que rico yo quiero que me mate a centones muchachos ya dejen de cimpiar a unos píxeles muchachos son píxeles de un hijo de puta juego pero mientras más leía esos mensajes la psicóloga se da cuenta de que no solamente era una inteligencia artificial sino que había alguien más una persona y le pregunta quién era eso es lo último que escuchamos de ella porque luego en la última parte de las sesiones de terapia aparece una última y nueva psicóloga lo más importante de estas conversaciones es que se vuelva a mencionar las comunicaciones entre vanessa y esta persona misteriosa dice que los males a primer vistazo le parecieron como si fuera un intento de manipular a nes para llevarla a algún lugar pero la cosa es que cuando ella analiza más profundo obtiene algo diferente que ninguna terapeuta notó que ella no cree que nes sea la que está siendo manipulada sino que ella es la manipuladora vanessa no dice nada hay un montón que desempacar acá que sabremos bueno bueno prepárense saben como es el apodo de las personas que se llaman william bueno como como este apodo puede ser will o bill bill porque porque como era el nombre del padre de vanessa es como porque porque a los sergios les dicen checho porque a los jose les dicen chepe porque porque a los felipe les dicen pipe porque a los francisco les dicen pacho no tiene sentido ninguno en este país somos raros porque a la gente que llama francisco le decimos pacho francisco tiene nada que ver con pacho ahí me dicen pene porque a usted le dicen huérfano por ejemplo yo no sé si yo me llamo angerson porque me dicen huérfano en este país la gente es rara huevón de buena o sea mi nombre no tiene nada que ver con huérfano y no sé por qué yo me llamo angerson y me dicen huérfano huevón la gente es muy rara un raro con esto no quiero decir de que afton sea el padre de vanessa quiero decir que william afton nos está contando sobre su pasado el por qué no sabemos nada sobre la madre de los tres hay verdad la mamá ellos no le dicen huérfano le dicen combo sencillo tenía y como él se ve a sí mismo por lo que podemos asegurar de que a pesar de todas las transformaciones que sufrió este personaje sigue teniendo los recuerdos de lo más profundo de su parte humana parece un gato menor pero no lo es pero dejemos eso de lado ahora mismo tenemos que volver al pixx volvemos a pixx con nuestros nuevos protagonistas que esta vez serían los héroes de la historia por un lado Gregory un pequeño niño el gregorio de 12 años que se cuela aunque tenemos evidencia de que vive ahí dentro en el mega pixaplex que gregorio y en pixaplex y glam rock freddy el robot de última genera mi papá muchachos ese ese que ustedes ven ahí parados es mi papá huevón ese es mi papá mi papi ayudar a gregorio a escapar del shopping todos estos sucesos mi papi toman lugar en find out a freddy security bridge y mientras los acontecimientos en sí son bastante simples son las preguntas que el juego nos deja lo que nos permite continuar con historia una noche cuando los glam rock estaban en concierto freddy sufrió una falla causada por una amenaza desconocida y no disculpame mapad si eso lo vimos esto no lo hace gregory sino que es una falla causada por bunny ya que por algo hacen tanto hincapié en las sesiones de terapia sobre las grandes habilidades que tenía como hacker y disculpame pero un niño de 12 años no creo que tenga los suficientes conocimientos como para hackear a 4 animatrónicos totalmente avanzados en tecnología uno nunca sabe huevón en cambio un asesino que viene pasando de cuerpo en cuerpo fue un virus lo cual implicaría conocer todas las generaciones tecnológicas y que encima posee una gran mentalidad me parece que la balanza se inclina mucho más para bunny debido a este hackeo el local cierra más temprano de lo esperado entre la multitud y con el miedo de que lo encuentren es que yo ya estaba hackeado al dragon city ay dios mio se esconde en el compartimento de glam rock freddy dedicado a guardar pasteles de cumpleaños grandes la cosa es que freddy al descubrir de que gregory y está dentro suyo no lo ataca eeeh ok y lo ayuda en todo su camino para escapar actuando así como una fray mi papi fray mi papi weón fray mi papi pero vamos a desglosarla un poco en el lore de los libros que dicho sea de paso me llamaron loco cuando dije que los libros eran canónicos podemos ver instancias donde niños muertos son reconstruidos en formas de robots incluso es cierto de que la forma física de gregory se parece a la de crying child la ropa el color de pelo los ojos en el juego cuando vanny se nos acerca podemos ver como nuestra visión genera un efecto de glitch como si los ojos de gregory si como si se dañaran estén siendo afectados por una inteligencia artificial cosa que a un humano está bien no le debería de pasar además el hecho de que no tenga ningún registro y según el escaneo de glam rock freddy no aparece en ninguna parte es extraño o sea que era wasd cuanto menos misterioso pero desde mi punto de vista esto no tiene sentido si es que wasd murió muchachos wasd murió y con una sola pregunta porque william quisiera matar a su hijo menor cuando todos sabemos cuán hiperprotector este era con él si es verdad dándole el peluche que lo grababa todo el día y conectando cámaras en todas las partes de su casa no tiene sentido incluso porque si gregory es evan afton este decide perder el miedo a los animatrónicos así como si nada es real cuando todos sabemos lo hiper mega paranoico que este niño era con estos robots al punto de que ellos fueron los causantes de su muerte digo no creo no pobrecito wasd huevo que la razón de su muerte fue una WAST no pero como ponen esa chimbasi tan cruda se está comiendo a wasd hagan algo hue puta wasd de uno de estos para pensar de lo que si estoy seguro es de que glam rock fred marica abrieron una herida que ya estaba cerrada saludo para las veras checho como ganamos la muerte de wasd en hd huevo que la razón más que a puro hierro huevón la sangre se da hierro fue una mordida de un uy no que asco nada nada se quiera resguardar en el interior de uno de estos para pensar de lo que si estoy seguro es de que glam rock freddy es michael afton pero si hay cosas que lo pueden confirmar y no solamente de que tenga una remera parecida cuando murió quemado junto a todos los animatrónicos en el final de five nuts freddy 6 pixaria simulator el alma de mike no quedó tranquila como esperaba sino que quedó atrapada con el resto de almas en el final verdadero de security bridge entramos en una sala secreta una sala subterránea donde hay un aura muy familiar ese la pizzería malparido cuando mierda va a jugar el puto miles morales ahorita más tarde ahorita más tarde a morir si me alcanza el tiempo era pizzería simulator que arruinó la reputación de fastburner chamber curioso curioso que había comentado de que el edificio de help wanted estaba enfrente del mega pixaplex resulta que no solamente estábamos mirando el futuro centro comercial también y sin darnos cuenta estábamos viendo la pizzería que Henry destruyó y quedó bajo llamas así que ahora ya tenemos un lugar físico de cómo transcurran las cosas lo interesante acá no está en eso sino que cuando Gregory baja esta parte glam rock freddy menciona que sabe que es este lugar ajá que él ya había estado ahí y que ella haciendo referencia a Banny a Banny lo llevó ahí y nos cuenta que se encontró a sí mismo la primera vez que abrió el antiguo freddy acá hay muchísima información pero vamos a la primera parte esta oración nos está dando la pista de que glam rock freddy es una inteligencia artificial en su totalidad porque tiene conciencia puede encontrarse a sí mismo eso suena a un alma y es por eso que este es un gran diálogo pero y esto recuerdan que este es el complejo de pix esperate entonces sería simulator un complejo abandonado quemado y probablemente que haya tenido un camino de ruido es por eso que Banny llevó al animatrónico más forzudo que tenía para posibilitar el camino más penudo a pixaría simulator también Freddy nos dice de que todos sus amigos están ahí y que están confundidos mientras observamos a una criatura llamada The Blob que está formado por Mangle Chica Puppet Bonnie y piezas de animatrónico de Circus Baby acá en este final estamos en el lugar donde el robot de Glamrock Freddy fue poseído el lugar donde descansaba el alma de Mike Afton es más dentro del centro comercial hay una pequeña sala oculta que es una réplica ¿Dónde? ¿Ustedes por qué no me dijeron eso? yo quería ver Lore el hecho de que el alma de Mike esté dentro de Glamrock Freddy ¿QUÉ? ¿QUÉ? o sea Glamrock Freddy es Mike y gracias a su tecnología avanzada se pueda comportar como si fuera un humano le permite proteger a Gregory de manera muy eficaz y una vez más Mike como Glamrock Freddy proyecta sobre Gregory la imagen de su hermano pequeño claro pero lo cuida por su propia culpa murió en la mordida del 87 por eso esto no significa que Gregory sea crying child sino que al igual que William en las sesiones terapéuticas revela como se veía la buena Tom Dukil las producción beats pa saludos parcero la buena Glicat fortorne la buena Tom Dukil 22 las producción beats la buena o sea que esto es lore cuando Gregory y Freddy se acercan a investigar a The Blob el suelo se rompe y cae en una habitación por una cámara de seguridad gracias Juan de Colombia por los 100 beats soy cine nuestros héroes pueden ver una estación de carga abrirse de donde sale el mismísimo Springtrap ahora llamado Burntrap que quiere controlar a Glamrock Freddy pero no se supone que Springtrap adentro tenía William o sea que eso ya es un Springtrap sin alma porque se supone que William estaba en el virus y ahora William es Bunny todo esto podría parecerles raro ya que William Afton debería estar dentro del cuerpo de Bunny pero tiene una explicación ese es Mimic muchachos ya sabemos que de Mimic no se que ahorita terminamos de ver el de Mimic pero en esa teoría cual es la explicación vamos un poco más dentro de ese cuarto hola lindo como vas bien mi amor gracias por los sentados podemos observar una cama por lo que podemos pensar de que Bunny estuvo durmiendo ahí abajo es cierto aquí le tiro el dato el contexto de porque a los José les dicen Pepe o Chepe y a los Francisco Paco o Pacho es por la firma de José el de la Biblia y por la firma de San Francisco de Asís ya que José al ser el padre putativo de Jesús firmada como a ver firmada como Pepe y San Francisco de Asís en Italia en la iglesia firmada como Paco que vendría a ser las siglas de padre de la comunidad si sé que es una chimbada pero es básicamente el contexto histórico de los apodos ok literalmente vos fuiste este huevón literalmente vos acabas de ser este huevón literalmente pero gracias muchas gracias Lucas por los 100 bits y muchas gracias Tom Dukey por el primer mes Tom Dukey muchas gracias buscando la manera incansable de transferir el alma de Afton a esta versión reconstruida de Springtrap y saben como lo logró recuerdan a los 9 niños desaparecidos bueno recuerdan el remanente y la estrecha relación entre alma y tecnología lo que pueden suponer lo que sucede Vanny secuestró a 9 niños no sabemos cuantos de estos son los que murieron pero mínimamente uno tuvo que hacerlo para que con ese remanente pueda ayudar a que William Afton vuelva a su forma física de rea bueno no está muy perfecto pero por lo menos a que vuelva a su totalidad así es como Freddy y Gregory se enfrentan contra Afton que nunca matará a ambos nuestros héroes vencen prendiendo fuego nuevamente lo que quedaba del pixaplex así vemos como Burntrap intenta perseguirlos pero está demasiado roto para hacerlo y agarra a Afton lo arrastra y parecen escapar juntos mientras tanto Freddy y Gregory empiezan a correr saliendo de la estructura que se cae a pedazos que final de mierda pero es la primera vez que va a salir a Argentina así y así llegamos al final de ahora sí muchachos ahora sí vamos a ver quién es The Mimic ok vamos a ver quién putas es The Mimic ay no ese no es William ese es The Mimic amar porque chimban tanto con este peluche con este huevón con este furro muchas gracias si nos sube 22 por los 3 meses de suscripción te amo gracias déjalo no acabo va a acabar esta gonorra entonces resulta que no tienes novia y te estás preguntando el por qué si tú eres un buen chico si tú haces las cosas bien si tú haces las cosas como tú crees que deberías hacerla pues créeme que no todo es así como parece en este video te voy a dar algunas de las razones de por qué tal vez tú en este momento no tengas novia me sirve gonorra perdón por dañar los tímpanos muchachos perdón perdón por dañar los tímpanos qué pena con ustedes yo me he gonorreao ok burn trap intenta perseguirlos pero está demasiado roto para sin contar esto hay varios finales pero vamos a centrarnos en dos el primer final es donde descubrimos que efectivamente vanessa era van ¿cómo? en la terraza vemos otra vanessa ¿qué? ¿quieren que les cuente el camino fácil? perfecto porque ese les iba a contar vanessa es vani ¿sí? no hay ni clones ni animatrónicos ni ningún indicio de que ella tenga una gemela idéntica malvada en ninguna parte de estos juegos creo que seguramente lo que vemos acá es como vani muere a manos de glam rock freddy y desde arriba del todo vemos como vanessa está observando tristemente lo que pasó con su cuerpo por eso es que esto es simplemente es como el alma simbólico una representación de la dualidad que tenía consigo misma y no que había una vanessa física o sea que en ese final frey murió o sea que frey hizo la cancer pero classic no una vani física eran la misma persona dividida por una dualidad interna algo que no es muy descabellado ya que en este juego específicamente vemos como la proyección es un elemento psicológico muy presente pasó con william afton contándonos sobre es que tu papá se volvió a ir muchacho volvió a ir mi cucho se volvió a ir mi papá que no pudo proteger y pasa con vanessa donde la única vez que ella se puede separar de ni le pague nick bells por la suscripción i love you so much gracias nick bells por la suscripción besos vani es cuando las dos mueren por eso es tan importante el último final donde podemos ver como glam rock freddy gregory y vanessa están tomando un helado tranquilo es porque murieron los tres y se preguntarán como es que estos tres están conviviendo cuando hace dos horas atrás vani quería matarlos bueno justamente ahí está la respuesta vani ya no estaba recuerdan los minijuegos pero como así no pues que vanessa murió pero no que vanessa murió y fray también princess quest bueno estos también están en security bridge por lo que si andes en la versión mobile ah es otro final ah ah bueno es otro final ya 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 de find out of freddy's help wanted jugábamos para encerrar a vanessa en sí misma y permitiendo que vani tome el control ahora jugaremos para que vanessa pueda escapar así es como se nos llena de referencias a help wanted es como si se nos marcha atrás en todo ese juego porque con cada paso eso es lo que estamos haciendo si otro final pasa en tu mío callate por eso al encontrar la llave tenemos frente a nosotros la puerta que lo empezó todo la puerta donde nuestra conciencia había quedado atrapada digitalmente la puerta que glitch trap nos había cerrado help wanted ay uy papi que fuma esto huevón luciana muchas gracias luciana 56 57 por la descripción besitos luci la buena ahora la podíamos abrir librándonos de su control y de toda la manipulación que nos hizo ay nene al fin de vani nos quitamos la ropa de guardia de seguridad uy para qué ir a disfrutar un helado con nuestros nuevos amigos bueno final del vídeo ahora sí ahora sí vamos a ir a ver The Mimic vamos a ir a ver The Mimic muchachos en serio que el hambre que tengo no es normal gonorrea dios mío estoy hijo de puta estoy temblando gonorrea muchachos voy a ir a la cocina por un pancito en una mierda voy a ir por almendras para amortiguar el hambre no me demoro voy a ir por una almendrita a la cocina para amortiguar el hambre ok ya vengo vamos a ir